Decomisar licencias a motociclistas que violan la ley, así como también detectar si circulan vehículos con reporte de robo y prevenir otro tipo de delitos, es el propósito de la serie de operativos que han comenzado a realizarse por parte de la Policía Nacional en distintos sectores de San Pedro Sula. Así es, en diversos sectores de lo que es la OM7, siempre realizamos bastantes operativos para verificar que los vehículos y los propietarios, como ser las personas, anden con sus respectivos documentos. Ahora, lo que se busca o lo que se ha logrado de momento, si no es decomisar vehículos, licencias. Se busca que cada quien ande con sus respectivos documentos y a la vez recuperamos vehículos y que los caballeros que andan también en lo que es las motocicletas, también porten su casco y sus respectivos documentos. ¿Qué se ha encontrado de momento, señor inspector? Hasta ahorita solo hemos decomisado como cuatro licencias y seguimos, continuamos a ver para obtener más resultados. Se busca de una u otra forma también prevenir cualquier hecho delictivo que se pueda suscitar en esta zona. Exactamente, estamos para prevenir cualquier tipo de incidencia delictiva en el sector y brindarle seguridad más que todo a la ciudadanía. Porque cuando hay noticias, se trata Canal 67 Primero con las imágenes de Eduardo Menjiba. Les informo Antonio Banegas.